Este es el aspecto que mostraba la zona de las universidades a las 9 de la mañana. Ni un solo hueco para aparcar. Eso, si uno sigue a rajatabla la normativa, porque si algo hace falta para estacionar el vehículo en esa zona, es imaginación y sobre todo paciencia. Mucha paciencia. Un buen rato. Pues como tres o cuatro ya. Nada. Así todos los días. Desde que quitaron aquel parking de ahí, pues complicado. Los problemas arrancaron con la construcción del edificio de I más D más I. Entonces se proyectó un aparcamiento subterráneo para dar servicio a alumnos y profesores. Pero finalmente esa idea se desechó. Así que ahora los únicos que consiguen cumplir con aquello de llegar y besar el santo son viandantes, cicloturistas y usuarios del autobús. Para ellos está reservada esta gran explanada. Y a esos afortunados se les suman los profesores de farmacia y los de diocesanas. Unos porque cuentan con parking subterráneo. Otros porque lo han habilitado en el patio. A los demás no les queda otra que dar vueltas. Me suelo tocar a menudo porque si te vas al centro dejas alrededor de 10-15 euros todos los días. Y entonces procuramos o procuro venir por aquí a ver si tengo algún sitio para poder ir a trabajar. A veces te puedes tirar media hora, 40 minutos, fácil. En fin, esto es una locura. Y cuando la desesperación se adueña de uno surge la imaginación. Así que los lugares más peregrinos sirven para estacionar. Algún día sí, ahí hay un sitio encima de la acera que hay un montón de coches siempre y algún día pues no te queda otro remedio que dejarlo. Pues hombre, yo vengo a un plan de trabajo y como suelo venir cada 20 días por ahí pues siempre tengo que buscarme la vida y dejarlo ahí detrás, aquí en la encima de la acera. Así nos resulta fácil llegar a tiempo, al trabajo o a clase cuando previamente hay que aparcar. Sí, quiero empezar ya a trabajar y es imposible porque llevo 20 minutos dando vueltas a la manzana continuamente. Gasto más gasolina que abriendo aparcado, no sé, no hay aparcamiento, no hay. ¿Y así todos los días? Prácticamente sí. Hace ya tiempo que los problemas de aparcamiento son el pan de cada día, pero la ampliación de la zona azul y sobre todo el fuerte incremento de la OTA ha provocado que esta sea una de las zonas de aparcamiento más demandadas. Eso si uno consigue estacionar, ya sea bien o mal, y sobre todo que no se encuentre con una multa en el Limpia Parabrisas cuando recoja el coche.